Se siente el Mexican Style Bienvenido a un nuevo video para el canal Flaco Club Player, camionero virtual de la 57, te saluda Estás listo para sentir la adrenalina de conducir uno de los camiones más poderosos del mundo Hoy te traemos un gameplay épico The World Truck Reveal Simulator Pero esta vez con un toque especial El mod del camión Cascadia vs. Volteo Este mod es único, el Freightliner Cascadia es un modelo de camión pesado muy popular Conocido por su eficiencia, comodidad y durabilidad Generalmente, se configura como un tractor para arrastrar remolques Pero también puede adaptarse para diversas aplicaciones Incluyendo la configuración de volquete Amplia gama de motores diésel de alta potencia Diseñados para ofrecer un excelente rendimiento y economía de combustible Opciones de transmisión manual y automática Adaptadas a las diferentes cargas y condiciones de operación Chasis robusto y resistente Capaz de soportar cargas pesadas y condiciones de trabajo exigentes Diseño aerodinámico y cómodo Con diversas opciones de equipamiento para mejorar la experiencia del conductor Sistemas de suspensión diseñados para brindar un manejo suave y una conducción confortable Incluso con cargas pesada Cuando un Cascadia se configura como volquete Se realizan varias modificaciones para adaptarlo a esta función Se refuerza el chasis para soportar las cargas concentradas y las fuerzas generadas durante las operaciones de carga y descarga Se instala una caja volquete de alta resistencia Diseñada para transportar materiales a granel como tierra Arena, grava, etc. Se incorpora un sistema hidráulico potente para elevar y volcar la caja Se pueden utilizar ejes especiales para aumentar la capacidad de carga y mejorar la tracción Se suele reforzar la suspensión trasera para soportar el peso de la carga y los esfuerzos de volteo Depende del tamaño de la caja y de la configuración del camión Pero puede variar desde varias toneladas hasta decenas de toneladas El ángulo al que se puede elevar la caja varía según el modelo y la aplicación Las cajas de los volquetes suelen estar fabricadas en acero de alta resistencia para soportar el desgaste y la corrosión En resumen, un Freightliner Cascadia configurado como volquete Conserva las características de robustez y eficiencia del modelo base Pero se adapta con componentes específicos para realizar tareas de transporte y descarga de materiales a granel Créditos al creador del mod por este bonito mod que hoy traigo para ti Prepárate para vivir una experiencia de conducción extrema mientras surcamos los caminos más desafiantes Este coloso de acero no solo impresiona por su tamaño y potencia Sino también por su versatilidad Con este mod, podrás experimentar la emoción de transportar las cargas más pesadas y desafiar los límites de la física ¿Crees que estás a la altura? Acompáñanos en esta aventura Desde las carreteras más estrechas hasta los caminos más escarpados El Cascadia Volteo lo conquista todo Y tú, estás listo para poner a prueba tus habilidades al volante Prepárate para derrapes Frenazos de emergencia y maniobras que te dejarán sin aliento Cada viaje es una nueva aventura Encontrarás obstáculos e imprevistos Condiciones climáticas adversas y desafíos que pondrán a prueba tu temple Podrás superar todos los obstáculos y entregar la carga a tiempo Descubrelo en este gameplay Pero la aventura no termina aquí Una vez que hayas completado tu misión Podrás personalizar tu camión a tu gusto Elige el color, las llantas, los accesorios y crea el camión de tus sueños Las posibilidades son infinitas Las posibilidades son infinitas Las posibilidades son infinitas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias.